A lo largo de la historia han existido conflictos armados por diferentes motivos, como ser, religiosos, económicos o territoriales, pero es curioso que una guerra inicie por un partido de fútbol, es por eso que hoy hablaremos de la guerra del fútbol o también conocida como la guerra de las cien horas, la cual enfrentó a El Salvador y Honduras en el año de 1969. Claramente el nombre solo es parte de la cultura popular, ya que ambos países habían disputado partidos de fútbol por clasificatorias al Mundial de México 1970, y esto se vive en medio de un ambiente de tensión entre ambos países por temas demográficos, ya que miles de salvadoreños abandonaron su tierra natal para buscar oportunidades en Honduras, esto debido a la escasez de territorio cultivable en El Salvador que en su mayoría lo ocupaban los terratenientes. Si bien en un principio no existió gran problema, para la década de los 60 el número de migrantes salvadoreños rozaba el medio millón, por lo que esto generó un malestar tanto en los locales como en empresas extranjeras que no veían con buenos ojos compartir la tierra. Por lo que el gobierno hondureño despojó de sus tierras a los salvadoreños y los deportó a su país de origen. Esto claramente afectó a las relaciones entre ambos países, la cual fue creciendo con el pasar del tiempo y se avivaba con la propaganda de los medios de comunicación de ambas naciones, donde creaban campañas xenófobas hacia sus vecinos. Y a esto hay que sumarle los partidos de fútbol que mencionamos anteriormente rumbo al Mundial de México 1970, de donde salió victorioso El Salvador. Pero lo que realmente generó la guerra fueron los asesinatos indiscriminados a salvadoreños en tierras hondureñas, esto claramente con un tinte xenófobo. Esto provocó que el 14 de julio de 1969 El Salvador tome militarmente territorio hondureño. Y si bien el conflicto no ascendió a escalas mayores, se dejaron varios fallecidos y en el territorio fronterizo se libraron varias batallas, aunque a menor escala. Esta guerra solo dura cuatro días, ya que la Organización de Estados Americanos pide un alto al fuego el 18 de julio de ese mismo año. El Salvador acepta las condiciones solo si dejaban de asesinar a salvadoreños en Honduras. El acuerdo fue aceptado por ambos países y retiraron a sus tropas. El conflicto dejó consecuencias, pero solo fueron negativas en ambos países, ya que solamente ahondaron más sus crisis económicas y humanitarias. Y hasta acá el video de hoy, espero y haya sido de tu agrado. Cualquier duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.